Y los lentes mochando! Chacé los lentes mochando viste! Los lentes mochando! Es el lente que tenia que tapar! Y los lentes mostrando! Los que? Los lentes mochando abajo viste! Es eso? Si! ...Se entero! Wow! A ver si se le puede mostrar a Stark, a eso tal. Para apuntar la videollamada desde la casa de Martín, para apuntar los calles. ¡Uff! ¡Qué huevo de barcales! 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 ¡Gracias! ¡Fichas! 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 No sabía que su jugada con el lonche. No, que su jugada con todo. Me acordé en el momento y dije, ¡ups! ¡Fichas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viste? ¿Viste? ¿No lo voy a volar? Sí, sí ¿No te ves tú? ¿No te ves tú? ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el que me dice a ti. Este es un vlog stream. Este es un mega champion de los champions. Estos son los que más juegan, los más poderosos. ¿La cogió? ¿Una chica o una chica? Este se juega con Milena, super bien hija. Que se juegan en Milena. ¿La cogió? Esta es una chica. ¿No? ¿Una chica o un compañero? ¿No? 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 el hielito lo deja presionado lo deja positivo algo si no si no 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 lo no 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 ¡Suscríbete al Cugaru! 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 ¡No! 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 ¡No!